Mi corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Mi corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Debe latir porque estoy vivo, pero por mucho que escucho yo no lo siento. Estoy aquí, sentado delante de tu puerta, esperando que salga el sol, eres tú. Me aconsejaron no perder el tiempo, y ya ves aquí estoy y veo que pierdo el tiempo. Hoy hace un día frío y lluvioso, es penoso esperar al sol, que yo espero. No creo que salga hoy, aunque no pierdo, la esperanza que una nube te deje aparecer. Mi corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Mi corazón debe latir porque estoy vivo, pero por mucho que escucho yo no lo siento. Tengo el mar enfrente a mí y es hermoso, con un día gris es casi algo triste. El mar enfrente está esperando al sol, como yo, él espera el sol del cielo, yo espero a mi amor. Y seguiré sentado delante de tu puerta, no puedo evitarlo, no le doy más vueltas. Sigo con la esperanza de verte aparecer, ya estás muy de noche y llegará el amanecer. Mi corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Debe latir porque estoy vivo, pero por mucho que escucho no lo siento.